Los envíos de cauchos se deben inspeccionar siempre por si tienen posibles daños de transporte, inmediatamente antes de firmar para la entrega. Todo daño debe ser registrado de inmediato. Los rollos de cauchos se envían a costados. Si su pedido llega dañado o si sus rollos llegan de pie, esto se debe observar de inmediato. Si encuentra daños en su producto, debe contactar inmediatamente al departamento de servicio al cliente del fabricante. Debe tener listo el número de pedido. Esta información se puede encontrar en la confirmación del pedido de venta o en la hoja de embalaje. El representante de servicio al cliente investigará el problema y tomará las medidas adecuadas para resolver y reemplazar todo material dañado o que falte. Si el material está dañado, tome fotos de los daños y las etiquetas de producto ubicadas en el material para ayudar en nuestra investigación y todo posible reclamo al transportista. Si es necesario devolver el producto, un representante de servicio al cliente le dará una autorización de devolución de material o número RMA, que debe acompañar al envío que se esté devolviendo. Si el fabricante tramitó el envío del material, también tramitará la devolución del material dañado. Cuando se devuelva el material, el producto será inspeccionado y desechado. Todos los créditos necesarios se darán en ese momento.